imagínate que sería la vida si perdiéramos la pista solo cerremos los ojos unos 5 segundos así quedaríamos en la oscuridad cuidemos nuestra salud es más importante óptica seibo óptica seibo ofrece examen visual computarizada tratamientos visuales lentes de contacto a su medida optometría pediátrica estamos ubicados bolívar mil 4 y cristóbal colón teléfono 2 9 24 7 4 3 0 9 8 3 5 17 2 68 óptica seibo sembrando bienestar en su salud visual en otavalo en tus ojos no hay amor en tus ojos no hay amor